Una bandada de más de 1.300 gansos irrumpieron una carretera en la provincia central china de Hubei. Guiados por dos agricultores, los animales intrusos llegaron al carril de emergencia e incluso se dispersaron por toda la vialidad. Las autoridades interrumpieron el tráfico al tiempo que los vehículos circularon con gran precaución por la zona. Los agricultores dueños de los gansos confesaron que eligieron transportarlos a pie en lugar de en camión para reducir los costos. Además de recibir una multa, los agricultores tuvieron que tomar lecciones sobre seguridad. Con información de la oficina en Hubei, China, Noticias Xinhua.